Esta noche nos encontramos a Rey de la Mita, oye que suceso de esta lucha, parece que te vas con requetados con el nuevo difunto. Pues la verdad, pues si pega recio, pero pues aquí estamos que no nos dejamos, la verdad hay que defender nuestro país, nuestra arena y pues aquí estamos firmes. Oye, impresionante, creo que el público muy recibido, parece que la gente, el público muy dividido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí, pues está de varios lados, no todos son, pero pues cada quien tiene su gente y cada quien tiene su ritmo de luchar. Oye, te gustaría pues nada más y menos enfrentar luchadores de Guajara, Roberto Paz, Arena Guajara, Arena Fanatecas, La Jalisco, luchadores de otros lados, como hoy vimos que te enfrentaste a un luchador de la Colisea como es el nuevo difunto. Sí, pues la verdad sí, para mí sería un encanto luchar con varios, calar los elementos de aquí, pues también darme a conocer, porque es mi talento, y pues sí, la verdad es un gran luchador, pero pues también aquí estamos defendiendo nuestro, nuestro pedoque. ¿Qué dices a tus aficionados que te acompañan esta misma noche en Ocotlán, Jalisco? No, pues que muchas gracias, que sigan cumpliendo y que aquí vamos a estar cada domingo, aquí presenta el reggae dinamita, síganlo apoyando, muchísimas gracias. Alrededor de República Mexicana, nos regaló un saludo para el público que nos vea a través de Lucha Libre SLC. Pues un saludo para toda la gente que nos está viendo y sigan apoyando este bello deporte.